Y después a continuación, show de rap de la Dex Crew Bien, dos entradas cada uno 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 ¿Dónde va a entrar? ¡Rigel Maya! ¡Rigel Maya! ¡Rigel Maya! ¡Rigel Maya! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para los Kids! ¡Bien! El jurado A la cuenta de 5 4 3, 2 1 Pasa Maya Ganadora de los Kids Quédense ahí nomás Le entregamos los premios